Palabra de Vida Abril 2020 Dichosos los que no han visto y han creído Del Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 29 El Evangelio de Juan describe los encuentros de los apóstoles, de María de Magdala y de otros discípulos con Jesús resucitado Este se aparece varias veces con los signos de la crucifixión, para volverles a abrir el corazón a la alegría y a la esperanza En una de estas ocasiones, el apóstol Tomás está ausente Los otros, que han visto al Señor, le cuentan esta maravillosa experiencia Quizá queriendo transmitirle su misma alegría Pero Tomás no es capaz de aceptar este testimonio en directo Quiere ver y tocar a Jesús en persona Lo cual ocurre días más tarde Jesús se presenta de nuevo a un grupo de discípulos Y entre ellos, esta vez sí está Tomás Quien proclama su fe Su total adhesión al resucitado Señor mío y Dios mío Y Jesús le responde Dichosos los que no han visto y han creído Este evangelio fue escrito después de que los testigos oculares de la vida, muerte y resurrección de Jesús Ya habían desaparecido Era inevitable que el mensaje evangélico se encomendase a las generaciones sucesivas Que su transmisión se fundase en el testimonio de quienes habían recibido el anuncio Aquí comienza el tiempo de la iglesia Pueblo de Dios que sigue anunciando el mensaje de Jesús Transmitiendo fielmente su palabra Y viviéndola con coherencia También nosotros hemos conocido a Jesús El evangelio y la fe cristiana A través de la palabra y el testimonio de otros Y hemos creído Por eso somos dichosos Dichosos los que no han visto y han creído Para vivir esta palabra Recordemos esta invitación de Kiara Lubick Él quiere grabar en ti Y en todos los hombres que no vivieron en torno a Él La convicción de que posees la misma dignidad que los apóstoles Jesús quiere decirte que no estás con desventaja con respecto a los que lo vieron Pues tienes fe Y esta es el nuevo modo de ver Por así decir A Jesús Con ella puedes acercarte a Él Comprenderlo en profundidad Encontrarlo en lo más hondo de tu corazón Con la fe puedes descubrirlo entre dos o más hermanos unidos en su nombre O en la iglesia que es su prolongación Además estas palabras de Jesús son una llamada a reavivar tu fe A no esperar apoyos A no esperar apoyos O signos para avanzar en la vida espiritual A no dudar de la presencia de Cristo en tu vida y en la historia Aunque pueda parecerte que Él está lejos Quiere que creas en su amor Aunque te encuentres en situaciones difíciles O te amenacen circunstancias que parecen imposibles Ann es una joven australiana nacida con una discapacidad grave Cuenta En la adolescencia me preguntaba por qué no había muerto pronto De lo mucho que me pesaba mi discapacidad Mis padres que viven la palabra de vida siempre me respondían lo mismo Ann, Dios te ama inmensamente Y tiene un plan especial para ti Me ayudaron a no bloquearme ante las limitaciones físicas Sino a tomar la iniciativa de amar a los demás Como hizo Dios con nosotros He visto que muchas situaciones a mi alrededor han cambiado Y muchas personas han comenzado a su vez a abrirse más Y no solo conmigo De mi padre recibí un mensaje personal Que debía abrir tras su muerte En el que había escrito una sola frase Mi noche no tiene oscuridad Esta es mi experiencia diaria Cada vez que elijo amar y servir a quien tengo al lado Las tinieblas desaparecen Y soy capaz de sentir el amor que Dios me tiene Dichosos los que no han visto y han creído Y soy capaz de sentir el amor que Dios me tiene